Les saludo con mucho gusto, ¿cómo está usted? Aquí andamos como todos los días a través de nuestra página JavierSolorzano.com mostrándole estos aspectos de esta mañana un poquito fría en la Ciudad de México. ¿Cómo ha estado? Fíjese que ha habido una, ayer, una reunión allí en Davos, en las reuniones de Davos, previas a Davos, ya sabe todo lo que las cosas que se andan planteando en este foro que lleva en su edición 41. Bueno, dicen algunos que es el foro de los ricos y creo que no les sobra, más bien, más bien, creo que tienen mucha razón. Y ayer tres expresidentes, que es un asunto que aquí mismo ya hemos tratado, plantearon la necesidad de la despenalización de las drogas. Yo creo que hay una parte de esta despenalización que sí hay que plantear y hay que pensar. Por supuesto no se trata de que esto se convierta en un mercado abierto, no tendría mucho sentido porque no tenemos muchos elementos para saber el efecto de las drogas. Tenemos el conocimiento de algunas drogas que efecto causan y aquellas que no son tan dañinas, pienso fundamentalmente en la marihuana, o que no son dañinas como la marihuana, serviría a abrir el espacio para tener una circunstancia diferente respecto a ellas. Bueno, esta es una perspectiva. ¿Quiénes son los expresidentes? César Gaviria Trujillo, de Colombia, Ernesto Cedillo Ponce de León, de México, y quien encabeza más el que ha estado más en este asunto discutiendo, es un economista muy destacado, un economista que le dio a Brasil, hay que identificarlo, le dio a Brasil en buena medida una situación totalmente favorable en su economía, y que supo heredar de manera inteligente Luis Inácio Lula da Silva. Nos referimos al señor Fernando Enrique Cardoso. ¿Se deben despenalizar las drogas o no se deben despenalizar? Este es un asunto que siempre está ahí en la mesa. ¿Qué se debe hacer con el asunto de las drogas? Mire, yo creo que de repente los gobiernos tienen una percepción, y los gobiernos son por principio efímeros, las sociedades son las que permanecen. Es decir, ahorita vea usted la autoridad con la que hablan algunos funcionarios, quítenles ustedes el cargo, hágales a un lado el cargo, y va a ver que no funcionan para nada, no sabe uno ni quiénes son, ¿no? O al revés, le diría yo, piense incluso en lo que somos algunos periodistas. Podemos ser grandes periodistas, malos periodistas, lo que usted quiera, pero quítenle usted el aparato, todo el aparato que hay detrás de lo que uno hace, todo ese aparato que manipula también al propio periodista, y uno dirá, pues bueno, es un tipo que en el fondo realmente lo que lo hacía era el aparatote que estaba. Porque al fin y al cabo hay manos que mecen la cuna, hay dueños de medios, todo este asunto hay dueños que manejan el país. Entonces, lo que le quiero decir en concreto es que nosotros debemos de permanecer, y permanecemos, a querer o no, la sociedad como el eje motor, lo que hace permisible que una cosa pase o no pase. Los políticos son efímeros, lo que se les pide a los políticos es que en su ámbito de acción, o sea, aquí estamos hablando en su ámbito de seis años en los que en el caso mexicano gobiernan, pues cumplan con sus funciones, con inteligencia, con sensibilidad, y que piensen en el país que somos y en el país que queremos ser. O sea, pensar en resolver el hoy y pensar en resolver el mañana, en lo que viene mañana. Todo esto se lo planteo porque yo creo que se ha estado yendo y viniendo la idea de la despenalización, que si se hace, que si no se hace. Yo creo que el gobierno mexicano, más allá de sus pensamientos, estos que tienen que ver con una percepción de la vida de una u otra manera, tiene que abrir el espacio y no tiene que por principio lanzar la idea de que no estamos de acuerdo y están equivocados. ¿Quiénes están equivocados? Es una tendencia que tarde que temprano se va a dar. La clave del asunto es cómo llegar a esa tendencia de la despenalización, cómo hacerle para llegar con sensibilidad, con inteligencia, cómo irse adelantando al tiempo y cómo entender que México no puede despenalizar autónomamente el tema. Por eso los presidentes de América Latina, expresidentes, que yo creo que de alguna manera cumplieron una función, algunos mucho mejor que otras, hablo de los presidentes de Colombia, de México y de Brasil, están planteándolo en una mirada más latinoamericana, no en una mirada mexicana. Y fíjense, son tres países que sí que padecen el tema de la droga. De Brasil no se habla tanto, pero ha visto usted estos enfrentamientos tan brutales allá en las favelas, ha visto usted que de repente le tiran desde las favelas a los helicópteros. Hace poco se cayó un helicóptero porque fue tiroteado desde una de las favelas. Han lanzado hasta misiles desde las favelas. Y ese es el caso de Brasil. Lo que pasa es que a lo mejor para los mexicanos se encuentra muy lejos. Vea usted lo que ha pasado en Colombia y bueno, ni hablar de lo que pasa sistemática y cotidianamente en México. Así que yo le diría, lancemos la idea. Yo creo que siempre uno se pregunta, bueno, ¿cuándo es el mejor momento para hacer algo? Pues yo creo que este es el mejor momento. Vámonos ya, echémonos para adelante. Pensemos en la despenalización. Y yo diría que el gobierno debe de contestar más en función de lo que pasa en la sociedad, más de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, en el país, etcétera, que en función de o una percepción o de una respuesta inmediata, un poco como para defender la causa que está enarbolando respecto al contráfico. Bueno, aquí andamos, oiga. Ahí le mando saludos en esta mañana medio brumosa en esta capital de la República Mexicana. Ya sabe, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vea. Y por aquí andamos, JavierSoloroZano.com. Le mando saludos. Adiós.